En octubre de este año deben estar listos los diseños definitivos de la primera línea del Metro de Bogotá, además de la estructuración técnica, legal y financiera del proyecto. En noviembre se publicarán los prepliegos, con lo que se da apertura oficialmente a la licitación para construir este sistema de transporte masivo. Se calcula que siete meses después, hacia junio de 2018, se evaluarán las propuestas y se adjudicarán los contratos. Un mes más tarde se firmarán los contratos y en ese mismo semestre se deben iniciar las obras, que durarán entre tres años y medio y cuatro. De acuerdo con el cronograma contemplado, en 2022 finalizarán las obras y se pondrá en funcionamiento, por fin, la primera línea del Metro de Bogotá. El IDU ya está trabajando en la adquisición de predios. Son 67 y estamos en este momento alistándonos para ello. También estamos diseñando importantes vías que va a alimentar, digamos, todo el servicio público, como por ejemplo la Troncal Boyacá, estamos actualizando los diseños de la Troncal Cali y la 68. Se espera que en un futuro el Metro llegue hasta la calle 170 en la localidad Suba del norte de Bogotá. Vamos a tener un diseño de Metro que vaya hasta la 127, que entonces va a ser muy fácil que los próximos alcaldes hagan primero esa extensión y también estamos pensando en tener una extensión más allá, hasta la 170 en las próximas décadas. Para el gerente del Metro, este proyecto ya no tiene marcha atrás. El compromiso con el Metro es total, ya la ciudad lo requiere, hace 20 años no era igual, ahora ya la ciudad demanda tener un sistema pesado que complemente a Transmilenio y es un compromiso que está en el plan de desarrollo y ya todos sabemos que el alcalde Peñalosa lo que promete lo cumple. Gracias. 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 Gracias.